A la vista del gráfico de corto plazo de los títulos de Bank Inter, lo único que sabemos es que la corrección de las últimas semanas parece haber formado parte de una pequeña pauta de bandera de continuidad alcista. Además, puede observarse cómo la corrección ha encontrado soporte en el nivel de ajuste del 50% del impulso alcista anterior y, por definición, importante zona de soporte. Lo cierto es que, independientemente de correcciones puntuales, parece que la vuelta a los máximos de enero, los 4,47 euros, es inminente.